Yo, 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 que es lo que es chavales, hoy estamos aquí en otra guía bien sexy, ¿vale? Esta vez la estamos haciendo también en streaming, porque me da mucho palo grabarla, ¿vale? Como el culo. Y en streaming pues estamos más interactivos y eso, por si acaso, en el chat. Entonces estamos aquí con Amaterasu, ¿vale? Es un pick que, bueno, tiene muchas carencias, pero también tiene muchísimas cosas buenas que te pueden venir muy bien para competitivo, aunque te lo pueden castigar de una manera muy descarada, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con las habilidades pasivas, ¿no? Bueno, cuando metes tres básicos con Amaterasu, esto a lo mejor que os lo enseñe, ¿vale? Como que se le pone una orilla, una aura así, ¿vale? Y eso lo que hace dentro es que los que estén con el aura, ¿vale? Marcados. Esto se lo puedes poner a Dios, eso lo puedes poner a Minion, a Buffo, lo que sea. Está muy bien para hacer objetivos y demás. 10% de daño incrementado dentro del aura. Son 5 segundos y evidentemente pues tienes que pegar los tres básicos aquí. Y todo lo que esté pues dentro, pues lo que acabo de comentar. En max auras posibles. Esto no sé qué coño significa. La puedes aplicar a tres dioses, pero desaparece, ¿no? ¡Ah, no! ¡Diablo! Y este buff, esto no era así antes. Buff importante. ¿Esto pasa también en línea? No me he fijado nunca, tío. Ah, pues sí. ¡Diablo! Evidentemente no se estaquean las auras porque si no sería un 30% de daño incrementado y sería el dios más roto del juego. Vale, pues ahí tenéis la pasiva, ¿vale? Sorpresa con lo de max auras posibles. Evidentemente no se estaquea, pero bueno. Está bien porque mantienen la pasiva durante 5 segundos con alguien y luego le puedes pegar a otro y el otro sigue con la pasiva y tal. Yo pensaba que directamente se cambiaba. Nunca me había fijado o no sé si es que lo pusieron nuevo o que lo que, pero bueno. Pues fallo bien por no fijarme, ¿no? Bueno, el 1 tiene dos estancias, ¿vale? En esta que veis así amarillita, pues tienes más movement speed y en esta tienes un daño incrementado, ¿vale? Tienes hasta un 21% de movement speed y luego tienes hasta un 30% de power extra, ¿vale? Y cuando cambias de estancia, pues te curas, ¿no? Hasta un máximo de 42. Son 4 ticks. 1, 2, 3 y 4. 4 ticks tenéis en el 1, ¿vale? Luego el 2. Una habilidad, ¿vale? Que tiene un pull a un determinado hasta que la disparas. Línea recta y demás. Y tiene, como ya he dicho antes, hasta un máximo de 15% de mitigación. Esta habilidad evidentemente tiene varias cosas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, encima del marquito del dios. Cuando activas el 2, se va llenando esto cada vez que pegas. O cada vez que recibes daño, ¿vale? Cuanto más daño recibas, pues evidentemente más rápido lo vas a cargar, ¿no? ¡Pum! Te la carga de 1, ¿vale? Cuanto más daño, cuanto más duro sea el golpe, pues te la cargas de 1. Y evidentemente pasa de 210 a 420, ¿vale? Es el doble. Cuando está full cargado y da mucho juego, ¿vale? Esa habilidad. Porque puedes... Te la puedes cargar del tirón con una torre o lo que sea. Por si te hay que liberar. Tienes que tener en cuenta las mitigaciones, etcétera, etcétera. Lo puedes tirar y luego la puedes ir cargando. Y luego la tiras cuando está full cargada, etcétera, etcétera. Tiene mucho juego, ¿vale? Luego el 3. El 3 es una de las peores habilidades de Warriors que hay. Más que nada porque es lento de cojones. Y antes era incluso más lento, pero lo buffaron. Porque tarda mucho en salir, ¿vale? Es un dash que se puede cortar hasta con un soplido que mete silencio en todo el área, ¿vale? Igualmente os lo voy a enseñar porque esto tiene truco, ¿vale? O sea, vamos a quitarnos el instant casting. Ya veis que el dash es esto, ¿vale? Pues si yo tiro el dash aquí, veis que este sigue estando en el área. Aunque no le dé, ¿vale? Porque esto, veis, bloquea. Pero igualmente el de atrás se silencia, ¿vale? Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Porque yo que si imaginaba que hay un toth cargando ulti o lo que sea. Y hay un front line bodybloqueando, pues lo podéis tirar y le podéis cancelar la ulti. Y os puede servir evidentemente para muchas otras situaciones. Pero bueno, eso. El dash es bastante lento y no sirve para escapar ni nada. Luego la ulti, ¿vale? Para los old school, pues es básicamente la ulti de 1u antigua, ¿vale? Eso era ya de hace 10 años mínimo. Pero bueno, tiene 3 ticks y luego tiene más daño según las hostias que dé, ¿vale? Un 20% más de daño incrementado, luego un 30 y un 40. Y mete lows en mitad de los hits, ¿vale? Veis como va subiendo el daño. Y luego estunea 2 segundos. Pero sigamos a build, ¿vale? Hay mucha gente que se hace el animosity porque consideran que amateur es un unión de básicos. Que en parte lo es, pero a mí personalmente no me gusta una mierda, ¿vale? A mí me gusta más combinarlo con el sigil y combinarlo con las mitigaciones que te brinda el spirit rope, el 2 y demás. Eso lo enseña ahora a mí. Y luego lo mismo. Golden Bow, ¿vale? Empiezas... empiezas así. Vas con TP. Y a mí personalmente me gusta la shard de cooldown para tirar más doses para asegurar ya sea el tótem o el blanco y demás. Pero nada más, hay gente que también se hace la wing shard para ataque speed y múmer speed, ¿no? Cualquier ato está bien, pero yo personalmente me haría la de cooldown. Luego, cuando te baques, pues full golden bow. Y atentos a eso porque regrowth, muy importante. Hay gente que se hace berserker, a mí no me gusta. Porque depende demasiado de los básicos y con regrowth tienes mucho más potencial, ¿por qué? Si os fijáis, ¿vale? Vamos a ir de base. 475 de múmer speed. Si te cambias al 1, evidentemente pierdes múmer speed, pero con el regrowth ganas múmer speed. O sea, siempre es worth cuando tienes el regrowth tirar el 1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te tiras el 1 y tienes la múmer speed también, pues evidentemente tienes bastante más, ¿vale? Más notoria cuando te lo mejoras al máximo, ¿no? ¿Qué es lo bueno de regrowth con Amaterasu? Que esto solo se puede dar cada 10 segundos y luego con Amaterasu, cuando vayas full cooldown y tal, pues tienes esto como cada 5 y pico, ¿no? Vamos a ponernos la will enterada y ahora lo explico, ¿vale? Bueno, después de esto, si ves que estás rotando o defensa mágica y demás, o sea, o hay un jungla mágico, perdón, evidentemente tienes que hacer el show. Y luego, imprescindible, Vital Amplifier, ¿vale? Este ítem creo que no me lo he hecho en ningún momento con ningún otro, así que lo voy a explicar, ¿vale? Power, vida, mp5, ataque speed, muy bueno para la línea, sobre todo para hacerse lo de primer ítem. Una lástima que el Golden Bow sea 100% necesario porque es un ítem muy roto, que hasta que no lo nerfeen, pues no podremos cambiar el Golden Bow por esto, ¿vale? Lo voy diciendo ya, el Golden Bow lo van a nerfear de aquí a verano seguramente, porque se lo tienen que hacer todos los solos a básicos, o ni a básicos, un puto Hércules haciendo su Golden Bow por la cara. Pero bueno, lo van a nerfear, ese es el caso. Entonces, habría que hacerse Vital Amplifier aquí, ¿vale? Bueno, como no está nerfeado y solo va de 2150, pues lo tienes que pillar aquí sí o sí, porque si no va a perder mucha presión. Y además, se preocupa ya la Wave y farmear muy bien, que es una de las razones por las que Amaterasu ha vuelto al meta. O sea, antes no había prácticamente nada de farmeo, las bascans se leían muy tardes, ahora han puesto que las bascans se leían antes, los mercenarios de los cofres, el blanco, el tótem, el loot, que ya estaba de antes. Pero bueno, bastantes arpías que estaban pulgando por el mapa, puedes invadir, puedes hacer más proxy, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por farmear, ¿vale? Entonces, después del shogun ya tiene 20% de coolland, más pasiva de warrior, más o menos esto te lo haría al nivel 15. Entonces, bueno, incluso 12 o 13, ¿no? Más, con Amaterasu farmear bastante bien. Vamos a ponernos a ver al nivel 14, por ejemplo, a ver cuánto coolland tendríamos. Aquí, teníamos 29% de coolland, ¿vale? Entonces, el 1 lo tendríais. Yo me subo el 1 al tope, ¿vale? Y luego ya te puedes subir la ulti. El 1 cada 6,4 segundos gilea bastante, ¿vale? Gilea como unos 200. Vale, son 4 tips, 4,42 como máximo. Y está muy bien, ¿vale? Porque a nivel 11 ya tienes el 1 y el 2 al máximo. Total. Vita Amplifier. Y Spirit Rope. ¿Vale? Evidentemente, como ya he explicado en todas, pues se hace el Shigil antes de completarte el último ítem. Y esto nos deja con 229 protecciones de ambas, ¿vale? Con 2 de ataque speed, sin aprovechar la pasiva del Amplifier, que por cierto, se me ha olvidado. Cuando te curas, ¿vale? 10% más de ataque speed y 5% más de básicos. Durante 6 segundos, se destaque hasta 3 veces. Volvemos aquí. Esto tiene un cooldown menor de 6 segundos. Es decir, le viene del carajo el Amplifier a Materasu. Y se destaquea hasta un máximo de 3 veces, ¿vale? Entonces, 30% más de ataque speed y 15% más de daño básicos. Lo combinas con la pasiva y con la estancia defensiva. O sea, con la estancia ofensiva, perdón. Y tienes mucho daño. 2 con 28 ataques speed, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que os estaba explicando antes con el Regrowth. El Regrowth solo funciona cada 10 segundos. Y esto es cada 5 con 4 a max cooldown, ¿vale? Entonces, sí que te jode un poco el cooldown y tal. Pero lo bueno es que te tiras. Aquí tienes el Regrowth. Sigues con el Regrowth, no sé qué, no sé cuánto. Y se te acaba el Regrowth. 5 segundos. Ya te lo cambias. Y aprovecha el Mumen Speed. Pero es que luego con el último hit, aprovecha otra vez el Regrowth. ¿Vale? Esto lo tenéis que tener muy bien. O sea, lo tenéis que tener en cuenta. Y lo tenéis que estudiar bien. Y pillar la mecánica que es muy simple. Pero a veces, pues, no os fijáis a lo que sea. Y es muy importante. Porque hay gente que se tira aquí el 1, tal, no sé qué. Y se esperan los 5 segundos estos. En vez de aprovechar el último tick del Regrowth. ¿Vale? Y luego se tira aquí el 1. Entonces, estás esperando un montón de tiempo que no te sirve para nada. Y puedes aprovechar para tirarte el 1 por si tienes que notar lo que sea. También tenéis que tener en cuenta, combinar el 1 siempre para salir de base. Para cuando tengáis el Regrowth y tal. Siempre intentadla en un Mumen Speed, ¿vale? Lo del Amplifier, pues, te tiras el Healing. Y veis aquí, se está aquí hasta 3 veces. Te dura 6 segundos. Y bueno, quedaría con un Attack Speed bastante indecente. ¿Vale? Y esto lo combinas así. El Aura, por cierto, se me ha olvidado decir, tíos. Y yo, lo más importante a Materasus. Joder, se me ha olvidado. El 1 tiene un Aura, ¿vale? Que no sé cuánto rango tiene ahora mismo. 30. Que bueno, es prácticamente esto. ¿Vale? Un rango así alrededor vuestro. De vosotros. Donde tus aliados también tienen el Power subido con esta estancia. Y la Mumen Speed subida con esta estancia, ¿vale? Voy a cambiarme de equipo para que lo veáis. Que les va a salir aquí el Aura. ¿Veis? Y corre bastante más. Y luego con el Power, también se ve aquí. Que quitan más. No os puedo enseñar exactamente el qué. Porque, bueno, son Odin Boss. Y tendría que meter aquí un conejillo de indias. Pero Monchito no ha sido llamado para este guía. Pasamos ya. Bueno, espérate. La Relic. Blink al 12. Amaterasu también es uno de los picks con los que te puedes hacer eso. ¿Vale? Este Blink. O para hacer más 6 bits. ¿Vale? Ahí te pillas este. Y el TP, pues lo mismo que hemos comentado. Con Hércules, con Mamana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya os podéis ir a las otras guías para no tener que repetir lo mismo como un loro. Vale, vayas así y ya. 10 y 20. Combos. Pues cuando queráis atacar a lo que sea en línea, pues os cambiáis. O sea, intentad siempre cuando tengáis que rotar. Cuando queráis ir a farmear rápido o lo que sea. Estar en esta estancia. Y luego cuando le queráis pegar a la Wave o a alguien, pues te cambias esta estancia. Ay, coño. Que siguen este equipo, perdón. La Golden se queda. La Golden en late la podéis cambiar o la podéis dejar. La Golden con Amaterasu está muy bien. Pero bueno, os podéis hacer hasta incluso un serrucho. Pero bueno, Kingside normalmente o más defensa, rollos discos o algo así. O cualquier tontería de esas, ¿vale? Lo mismo que con Hércules, señores. Así que nada, aquí te cambias. Le pegas los básicos. Y das el 2. Se cargan la pasiva, etcétera, etcétera. Muy simple Amaterasu en cuanto a mecánicas y demás. Simple, pero a la vez tienes que dominarla bien, ¿no? Prácticamente como todos los Warriors. El combo más importante con Amaterasu, pues sería... Le tiras aquí los básicos del 2. Luego tiras la ulti. Veis que va cargando bastante más la pasiva. Luego se stunea. Puedes meter el silencio para que no se vaya con un dash, etcétera, etcétera. Justo cuando termine el stung. Y poco más, la verdad. No tiene más... No tiene nada en mi serio. Acordaos siempre de... Tener la pasiva... En mente. Tanto para hacer objetivos... Como para... Como para la línea. Como para buffos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy importante. Veis aquí le metéis la pasiva. Y en vez de 100, pues... Levitáis 110, etcétera, etcétera. Efectivamente el fire. Y todos sus grupos y tal. Pero bueno. Muy recomendado. Si salís de base y tenéis que ir al fire o lo que sea. Esperad a que vuestros compañeros terminen de comprar, etcétera, etcétera. Y os los lleváis rápido. ¿Vale? Al fire. Cuando tengáis que rotar de la gol al fire. Cuando tengáis que hacer el 2 vs 2 con jungla y solo. Etcétera, etcétera. Muy en mente siempre la pasiva, ¿vale? Luego el late. La de daño. Si no es para hacer objetivos. La verdad que se queda muy atrás con la de movement speed. ¿Vale? Es mucho más importante. Y por ejemplo. Si yo tuviese una materasu. Mi equipo yo fuese un ADC o un medio. Preferiría un millón de veces más. Tener una movement speed del 21% extra. A tener 30 de daño de mierda. Que voy a tener el fire. Voy a tener full build. Y voy a quitar 800 por básico, ¿vale? Si soy un ADC. Entonces muy recomendado. Cuando tengáis que asediar. O cualquier team fight y demás. La de movement speed. ¿Vale? Os ponéis así con el 2. Mitigáis delante del fénix. Que la ADC le pega un par de básicos tal. Y os lo sacáis rápido del fénix. O justo entráis con esta. Que le pega un par de básicos. Y o sea, imagínate. Estás con esta. Justo entras al fénix. Y luego os lo sacáis rápido con esta, ¿vale? Y también vas aprovechando. Regrowth. Amplifier. Etcétera, etcétera. Así que nada. Hasta aquí la guía de amaterasu. Espero que os sirva. Y como he dicho al principio. Pues ya veremos a ver qué sacamos después. Seguramente sea Wukong. Porque es bastante más safe. Y lo hace bastante mejor en Kong que Arturo. Aunque puede ser cualquiera de los dos. Así que nada, chavales. Espero que os haya servido la guía de amaterasu. Bastante completita. Aunque no tiene mucho misterio, ¿vale? Decidme si preferís TIR. O sea, si preferís la de Arturo o la de Wukong. Así que nada, chavales. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Decidme cosas bonitas en los comentarios. Si tenéis cualquier duda. Pero me lo podéis también preguntar. Y os intentaré responder lo más rápido posible. Dicho esto. Adiós. 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 Adiós.